Oigan, bueno, vamos, vamos a platicar de intrusos. ¡Ay! Eso, eso, oye, eso me dolió. A ver, Boris. Pues nada, nos avisaron muy temprano el miércoles de la semana pasada que intrusos llegaba a su fin. Casualmente sale la noticia junto con la noticia que el canal de telenovelas pues ha incrementado la audiencia. Nada que después de 31 años en televisión no haya vivido. Claro. Pues ya hay un programa, se termina otro programa, arranca otro, se termina. Y esa es la historia de los programas. Oye, Boris, pero a ver, una pregunta, porque pues eso yo no lo puedo contestar. Pepillo dijo, así abiertamente, que la verdad no había tenido apoyo de la televisora para un proyecto como Intrusos. Y yo leí muchos tweets de mucha gente que decía, es que es real. O sea, ¿para qué pones un programa si no lo vas a apoyar? Y apoyar, ¿te acuerdas cuántas veces hablamos en el Canal 2, que los pusieron en el Canal 2? O sea, ¿tú qué consideras, Boris, que fue falta de apoyo? Pues yo considero muchas cosas, porque a mí, bueno, uno me sorprende, porque eso sí lo sé, es que el programa estaba vendido hasta el fin de año. Sé que había intención de que el año que entra saliéramos a lo que hacen siempre los programas. Que van a locación. Que vas a los estados. Ah, claro. Eso es lo que yo tenía entendido. ¿Cuál es la razón, asencia cierta? No lo sé, porque nosotros, ahora también, teníamos un público dividido. El público que te ve en el canal de telenovelas, que necesitas tener un sistema de cable para vernos. Y por el otro lado, en un Canal 9, que tampoco tiene toda la potencia para llegar a todas partes. No lo sé, eso es como lo único que... O sea, yo sé más del canal de telenovelas y pregunto y me informo, porque ahí pasa confesiones. Me han preguntado mucho si confesiones va a seguir. Sí, a ver. Lo dijimos en la conferencia de prensa cuando arrancamos confesiones. A mí me contrataron, y se nos... O sea, para una temporada de 26 programas. Siempre lo dijimos desde el principio, que era una temporada de 26 programas. Si deciden alargarla o no, pues eso no me corresponde a mí. Que sería, para mi gusto, una tontería, ¿por qué? Porque ha funcionado muy bien, la verdad, eso, y es un proyecto... Sí, está padre, yo lo... No, pero no es que esté padre, es que está funcionando. Sí, funciona, funciona bien. Porque tú puedes decir, pues es mi proyecto y está padre. Y bueno, el canal de telenovelas ha subido algunos tweets indicando el crecimiento que ha tenido la audiencia. Yo he visto que medios retoman algunas declaraciones que hacen los artistas que tú entrevistas para medios. Sí, exacto. Y entonces, bueno, yo hasta el momento la información que tengo es, bueno, mi primera temporada de confesiones es de 26 programas. Entonces, me faltan, si no mal me equivoco, como 12 programas todavía. Ok. ¿No? Como vamos un poquito, como la mitad, más o menos. Entonces, eso es en referencia a las preguntas de... ¿Qué otras preguntas te hicieron? Este, tengo otros proyectos, sí, sí, de hecho los... Ya me habían pedido otra cosa, pero no podía. O sea, no puedo, no puedo estar... Porque en confesiones, y Claudia lo sabe, pues tengo que hacer todo. Hace todo. Todo. Pues entrevisto, califico la entrevista. Editas. Edito, hago el guión. O sea, el guión no es nada más que corra la entrevista, no hay que tener una... Sí. No, pues una coherencia en lo que van... Porque a veces los artistas, de consta que estás entrevistando y se van. Sí. Y hay que traerlos de regreso y así en la... Oye, cabrón, Houston, Houston, regresa. Aquí, aquí, acá, que estamos aquí. Bueno, eso es en referencia a confesiones. De momento sí seguimos, no me han avisado absolutamente nada. Y es un programa que yo... Te estás viendo, ¿verdad? Sí, me estoy viendo el pelo, güey. Qué bonito tu pelo. Tu mami sí que te lo cuida. Sí. Y entonces, bueno, pues, de intrusos, esa es lo que... La decisión que tomó la empresa, pues... Pues ni modo. Y pues ni modo, nos quedamos sin intrusos. Yo vi mucha gente que, pues, estaba triste. Mucha gente que seguía intrusos. Uno de ellos, este... Rubén Naviña, que estaba muy, 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 este... Desconsolado, porque Rubén tenía mucha, este... Le gustaba el programa, sí. Sí, sí, tenía mucha fe en intrusos en ese programa. Pero bueno, ya vienen otros, como dice la Boris. Creo que no te puedes aferrar nunca a un proyecto salvo. O sea, creo que todo tiene un principio y un fin. Y no te puedes aferrar y, pues, afortunadamente hay más propuestas y más cosas que la Boris va a hacer. Entonces, pues, a ella le vale madres. No sé a los otros. Dice Javier Guerra, yo no lo veía por el canal de telenovelas que lo pasan en Colombia. Sí, fíjense que este canal tiene una amplísima difusión porque se ve centro Sudamérica y en algunas partes de Europa. No es broma, es cierto. Pasa por el canal de Televisa Internacional. Entonces, está padre. Por eso yo les agradezco siempre, cuando me llegan sus comentarios en confesiones, los sábados en la noche, que es muy bonito ver. Incluso también con intrusos, ¿eh? Que nos llegan, pero nos escriben de Ecuador, de Colombia, de Paraguay, de Chile. Es decir, eso se siente súper padre. ¿Por qué? Pues yo no soy la dueña del balón. Y además les digo que es algo que sucede siempre en la televisión. Siempre. Siempre. Yo creo que cuando trabajas en ese tipo no te puedes aferrar. Sí, el de tantito a mi clave.